MADY 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 En la noche nos vamos por ahí con un par de nalgotas y una onza de weed MADY 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 En la noche nos vamos por ahí con un par de nalgotas y una onza de weed Me gusta la party yo siempre invito a la Mari 12 de la noche mami llámale a tu daddy Dile que hoy no llegas que aquí te quedas con todos mis negras a pasar la Raylax OG De la que te traje mami pa' que fumes algo bueno y te pongas feliz en G Ver en canala o en Blonde en lo que tú quieras la fumamos mi amor Me gustan tus ojos rojos paletosos cuando fumas lento y me miras hermoso Te pones risueña y me miras gracioso se te acaba el Blonde y me pides otro Baby y si fumas mucho como el osote tú no te preocupes que el humo flote Vamos vente ponte que yo ya te enrole mami fuma mucho que se note el porte MADY 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 En la noche nos vamos por ahí con un par de nalgotas y una onza de weed MADY 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 Me lo dio aquel dealer lo ubique en un party Guarda silencio mami, me llama tu daddy Lo sentimos, el número que has marcado no está disponible Tú no te preocupes, ven ponte happy Sube esta milleta y alucínate un Bugatti Parate y súbete los vidrios del coche Súbela a la music y cerramos con broches de oro mamita Me quedé con todo y sin ser pirata me quedé con tu tesoro Madi, 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 madi Pari, 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 pari En la noche nos vamos por ahí con un par de nalgotas y una unsa de weed Madi, 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 madi Pari, 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 pari En la noche nos vamos por ahí con un par de nalgotas y una unsa de weed Gracias por ver el video.